Yo voy a Tujolea, plata seguro que no. Y gracias a Dios que... Yo soy muy agradecido. Y gracias al fútbol, yo le puedo dar hoy a mi familia una vida que de repente yo no tuve cuando era chico. Entonces hay que ser agradecido del fútbol, yo soy muy agradecido. En este caso agradecido nacional, ¿sí? Porque me presentó un proyecto y me encantó porque no me habló de plata. Y yo tampoco hablé de plata en las primeras conversaciones. Las prioridades para un jugador como yo de 39 años, que va a cumplir 40, a esta etapa de mi vida son diferentes. Yo tuve varias oportunidades de ir a otro lado, pero elegí nacional. Si vos me preguntás hoy, te digo por la historia que tiene, por Uruguay, que tengo un cariño por el país, porque lo visito de vez en cuando, por ex compañeros que han jugado acá y hay gente que conozco que me ha hablado muy bien del club. Y principalmente por el proyecto que tiene y viene haciendo. ¿Sí? El proyecto con jugadores jóvenes, un proyecto que viene mejorando el club. Y lo principal, que viene ganando, viene siendo campeón. Eso es lo principal. ¿Sí? Viene ganando clásicos. Que sé que es importantísimo acá en Uruguay. Me tocó vivir en Porto Alegre esos 12 años. En Argentina también. Pero es un club que está muy bien posicionado a nivel nacional y seguramente el objetivo a corto plazo será posicionarse mucho mejor de lo que se posicionó en la última Libertadores a nivel internacional.